Amigos, ¿cómo están? Oigan, pues como saben, el día de ayer subí un stop motion de Spider-Man y el Duende Verde, pero lo que pocos saben es que realmente me esforcé mucho y mi parte principal en este video era copiar literalmente cada plano de la película, cada plano de esta escena y cada ángulo de cámara, básicamente. Y bueno, en sí mi objetivo era recrear esta escena lo más parecido a la película posible, así que espero que te guste esta increíble comparación. Despierta, pequeño arácnido, despierta. No, no estás muerto. Aún solo paralizado, temporalmente. Eres una criatura increíble, hombre araña. Tú y yo no somos tan diferentes. No somos iguales. Tú eres un asesino. Bueno, a cada quien lo suyo. Yo elegí mi camino. Tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad, durante un tiempo, le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Porque es lo correcto. Esta es la verdad. Hay ocho millones de personas en la ciudad. Y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. Tú y yo somos excepcionales. Podría aplastarte como a una cucaracha ahora. Pero te daré una oportunidad. Únete a mí. Imagina lo que lograríamos juntos. Lo que tú y yo crearíamos. O lo que destruiríamos. Y las muertes que causaríamos a inocentes enfrascándonos en una y otra y otra batalla egoísta hasta morir. ¿Es eso lo que quieres? Te lo dejo de tarea, héroes.